Desde las 10 de la mañana, Secret Duque abrió sus puertas con el objetivo de atender apoderados, ya que a partir de este viernes comienza la postulación a establecimientos por medio del sistema de admisión escolar. Ayer tuvimos una encuesta como en el jardín, entonces fue súper, como que el muchacho nos dio mucha información, entonces vinimos acá para poder hacer el proceso más rápido. En 10 minutos, sin mucho. Vine a hacer la postulación de dos regalones que tengo. Al sistema escolar. Fue muy expedito, buena acogida, excelente. Yo lo hallé muy, muy rápido, a diferencia de que uno en casa a veces puede complicarse. De forma expedita se puede realizar esta inscripción por parte de todos los apoderados que tengan que inscribir por primera vez a los estudiantes, o porque el establecimiento en el que los jóvenes están no tiene más continuidad de enseñanza, como lo serían los colegios que solo llegan hasta octavo básico. En la región hay 61 establecimientos para postular. Hay 61 actualmente dentro de toda la región, que involucra a todas las comunas de la región de Magallanes. Esos 61 colegios en Magallanes están repartidos, bueno, entre todas las provincias, entre todas las comunas. Existen vacantes en todas las comunas. No tenemos problemas de vacantes para ningún nivel, para que los apoderados lo tengan presente. Las inscripciones se podrán hacer de forma presencial u online. Se va a extender hasta el 30 de agosto del 2024. La idea es que los padres y apoderados puedan realizar las postulaciones al sistema de admisión escolar. Se hace en línea, estamos atendiendo en Seremia entre las ocho y media y las una de la tarde, y las dos y media, y las cuatro y media de la tarde, lunes a jueves, y los días viernes de ocho y media a una, y de dos y media a cuatro de la tarde. Si usted debe inscribir a un estudiante y desea hacerlo online, puede hacerlo a través del sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl www.sistemadeadmisionescolar.cl